Música Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para una banda levanto, se necesita una ponte de plazo Una roca de gracias a mi, para mí, allá arriba, 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 ayer por ti será un malecicio Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy la piel, soy la mitad. Por arreglar, por arreglar, por arreglar.